Estamos lanzando una nueva etapa de Azatec Viajes, que es una empresa que tiene más de 20 años en Argentina y con un cambio de nombre, que pasamos a llamarnosalmundo.com y ampliamos nuestra operación a 18 países de Latinoamérica. Es una regionalización, un crecimiento de la empresa que ha decidido salir de Argentina para tener operaciones en otros países. Un gran esfuerzo en todo lo que es hoteles y paquetes y al mismo tiempo la idea es poder vender a Argentina en toda la región. Obviamente que esto es con el acompañamiento de todos los proveedores y especialmente, en el caso de Argentina, de las compañías locales y de aerolíneas. A través de tres canales, el canal online, con el lanzamiento de una nueva, plataforma web, con un crecimiento también de todo lo que es la atención telefónica y con una ampliación y una mejora de todo lo que son las sucursales que hoy tenemos 42 en Argentina, con un nuevo concepto de oficina mucho más innovador y dinámico y funcional. También lo que estamos lanzando es un programa de fidelidad que se llama Club al Mundo, que es un programa a través del cual uno al comprar, con cada una de tus compras sumás puntos que luego vas a poder canjear por viajes. A partir de este fin de semana va a estar disponible toda la oferta de vuelos, hoteles, paquetes, tanto del país como del exterior.